Uh, yo sé que cuando me vio le gusté Cuando con él yo me le presenté Tú también me gustaste que lo que Dime qué vamos a hacer Vámonos esta noche que tú y yo vamos a aprender Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos Ella me mira y yo la miro Ella me llama y yo la llamo Me dice papi yo te quiero ver Yo también yo le digo que contigo todo Tú eres mi bebé Yo a ti te quiero y siempre te he querido Yo quiero que tú seas la madre de mis hijos Como te digo que contigo quiero todo En mi cuarto sudaba siendo uno para dos Y que lo que, y que lo guau Cuando estoy contigo quiero una eternidad Y jamás separarme de tu voluntad Quiero estar contigo mami chula nada más Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos Mami solo mirame con tu boquita se dice me Mami me gusta cuando te toco y le entorroso tu piel Cómo te hago entender que tú eres la única mujer Es que cuando estoy a tu lado me siento bacano como debe ser Sujeta mi mano y no le demente a los comentarios que diga la gente El envidioso está en todo lo que vea Pa' perjudicando que tanto le duele Es que el real líder no está Yo sí sé cómo te puedo tratar Cuando te toco te hago lo que sea Te hago saber que conmigo que estáis mucho más Yo sé que cuando me vio le gusté Cuando con él yo me le presenté Tú también me gustaste que es lo que Dime qué vamos a hacer Vámonos esta noche que tú y yo vamos a aprender Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos Yo la conocí por un pana mío Me la presentó y la armé a su lío Mami es que contigo me siento bacán Y eso que te llevo cuando nos besamos A L.P. la amenaza L. Experiencia Yo creo Malfair Produciendo En esta vuelta Peña auto-decoraciones Gomas Reis Mami es que te llevo cuando nos besamos Mami es que te llevo cuando nos besamos Mami es que te llevo cuando nos besamos